Esta es la metáfora del amor. Un sabio, frente a un grupo de mujeres queriendo enseñar el secreto del amor, se acercó a una hermosa gallina blanca y comenzó a perseguirla. Ganó su confianza, la acarició y la sostuvo en sus brazos. Cuando la gallina estaba cómoda, el sabio comenzó a quitarle las plumas. Siguió arrancando plumas, una tras otra. La gallina desesperada intentó escapar sin éxito. Las mujeres sorprendidas guardaron silencio. Después de una hora la gallina quedó desplumada en el suelo. El sabio pidió maíz y trigo. Los arrojó al suelo. La gallina desplumada y adolorida corrió tras él buscando los granos. El sabio entonces explicó. Así reaccionan algunas mujeres esperando su amor. Un hombre puede lastimarlas poco a poco, quitándole sus plumas, ellas permanecen paralizadas por el miedo. Aún sin plumas regresan por las migajas del amor. Mientras no tengas amor propio, permitirás que te arranquen tus plumas y siempre te vas a conformar con migajas.